Se termina una historia que no dejó indiferente a nadie. Luego que el 21 de enero del pasado año, Juan Carlitos Riveros Cadagán muriera trágicamente a manos de dos jóvenes identificados como Juan Carlos Bahamonde, más conocido como El Cuervo, y su vecino de iniciales FEFB, quien además era su amigo, la familia Riveros Cadagán, implora justicia. Hoy comenzó el duro proceso judicial que dicta mirar la pena que deberán cumplir estos dos brutales asesinos. La Fiscalía, luego de una investigación que duró casi un año, pide una sentencia justa para ellos, considerando el tenor de los hechos. Se trata de un ilícito de extrema gravedad, especialmente cuando hablamos del robo con homicidio, que es uno de los delitos más graves que contempla la legislación nacional. La Fiscalía está solicitando respecto al imputado mayor de edad, Juan Carlos Bahamonde, la pena de presidio perpetuo calificado por este delito. Y respecto al homicidio calificado frustrado, acaecido en contra de la víctima menor de edad que sobrevivió a estos hechos, estamos pidiendo la pena de 15 años. En el caso del menor de edad, imputado respecto a estos hechos, atendido la ley de responsabilidad penadolescente, que establece un límite de penas, estamos solicitando por cada uno de los ilícitos la pena de 10 años de régimen cerrado con programa de revisión social. La defensa, por su parte, encabezada por Daniel Medina, hará lo posible para reducir la pena de sus representados, porque según apelaron, el caso es uno solo, por lo que la Fiscalía no debería pedir dos condenas diferentes. La familia, en tanto, siguió atenta al desarrollo del juicio y sufría luego de que Bahamonde, el único de los dos imputados que quiso declarar, detallaba con lujo y detalle los hechos ocurridos en la casa de esta familia, que hoy está destruida. De hecho, Marilyn Cadagán, madre del niño, hoy hizo su declaración entre lágrimas y desde otro lugar de los tribunales, ya que está sumida en una profunda depresión y no quiso arriesgarse a ver frente a ella a las personas que mataron a su hijo. Previo a ella, también declaró Carlita, la niña que milagrosamente se salvó de las manos de estos dos despiadados sujetos. El dictamen de la pena solo estará listo el miércoles, ya que por la complejidad del caso y la larga lista de testigos que quedan por declarar que en total son 33, se prevé que queda un arduo trabajo todavía para las juezas.